La Guardián o The Guardian es una película de horror sobrenatural de 1990 dirigida por William Fredkin y protagonizada por Jenny Seagrove, Dwight Brown y Karen Lowell, basada en una novela titulada La Niñera por Dan Greenberg. La película abre en la casa de los Sheridan. Timmy le cuenta a su hermano menor una historia sobre Hansed y Gretel. Mientras esto pasa, sus padres se arreglan para una salida afuera. La Niñera prepara a los niños para la cama. Los Sheridan besan a sus hijos y parten hacia su compromiso. Mientras tanto en la casa, la Niñera toma a la pequeña con propósitos viles. La lleva hasta un árbol gigante merodeada por lobos, en lo que parece ser las afueras de la ciudad. Durante el viaje, los Sheridan vuelven a la casa por alguna razón. Y cuando la mujer va a ver si los pequeños están bien, se encuentra que la Niñera no está y pierde la razón. Sale corriendo desesperada a avisarle a su marido, pero ya es demasiado tarde. La Niñera ha desaparecido junto con la pequeña. Ofrece a la Niña como sacrificio en lo que parece ser un árbol gigante y monstruoso. La absorbe y la convierte en parte de su corteza. Más tarde la Niñera se convierte en una loba. Luego transicionamos a Phil, donde le ofrecen una posición en una agencia de publicidad en Los Ángeles. Se mudan a su nueva casa en las afueras de la ciudad. A la noche, Kate le da la noticia a Phil de que está embarazada. Pasa algún tiempo y Kate acondiciona la habitación para su Niña. Kate da luz a su bebé y comienzan a buscar a una cuidadora para que se encargue del pequeño mientras ambos trabajan. Entrevistan a distintas tutoras hasta que se quedan con dos candidatas, Camila y Arlene. De inmediato, Camila se encariña con el Niña. Le pregunta a Kate si le da el pecho, pero ella le responde que su leche le sale muy diluida y que el bebé prefiere la fórmula. Camila le responde que la lactancia es fundamental y que luego de esas cuatro primeras semanas, el bebé produce sus células nativas. En otro lado, Arlene anda en bicicleta por un camino. Tiene un accidente y cae por el barranco. Muere instantáneamente. Debido a esto último, Camila queda elegida como la cuidadora del Niño. Durante la noche, Phil se encuentra intranquilo y no puede dormir. Mira las sombras de las ramas cuando de repente una sombra femenina aparece. Se pone a trabajar para intentar conciliar el sueño mientras escucha algo de música. De pronto, un temblor se produce y Phil revisa de que todo esté bien. Llega hasta la habitación del Niño, pero este no está. Escucha voces en el baño y va a ver. Encuentra a Camila y al Niño tomando un baño. Intercambian algunas palabras y recoge al Niño y lo deja en su cuna. Pero antes de irse, le da una mirada a Camila que se seca desnuda. Ella lo mira y él se sorprende. Al ver que todo se encuentra bien, vuelve al trabajo. Se queda dormido y se despierta al cabo de un tiempo en el cual aparece al lado, misteriosamente, el libro de Hansel y Gretel. Tiene la extraña visión de un gran árbol en el cual en la base se encuentra su niño, llorando y desprotegido, a la merced de un gran lobo agazapado en la oscuridad. Luego cae sangre de la corteza del árbol. Desesperado, corre a buscar a su niña, pero fuerzas extrañas lo detienen en su progreso. Luego se despierta de un sobresalto. Al día siguiente, Camila y Jake descansan en el campo, disfrutando de una agradable mañana. De pronto salen tres tipos del camino y se aproximan con intenciones no tan humillables. La revisan el bolso y como no encuentran mucho, se enfocan en ella. Camila no encuentra agradable la compañía y les advierte que la dejen en paz. No interesados en escuchar, persisten en su agresión. Ella corre, seguida por los tipos, hasta que los pierde en un bosque denso. Desconcertados, la buscan entre los árboles y la encuentran escondida con el niño. La tratan muy mal después de haberlo despistado y la amenazan con un cuchillo y le cortan el estómago. Justo entonces, el árbol en donde estaban escondidos, Camila y el niño, comienza a moverse. Una rama se desprende tan rápido que el golpe decapita al gordo. Mientras que otra de las ramas atrapa al segundo de los tipos y antes de que pueda hacer algo, el árbol lo atrae y se lo come. Mientras el tipo rubio corre, una de las raíces del árbol lo atrapa de las piernas y este cae al piso. Lo trae hasta el tronco, mientras un grupo de lobos se come lo que queda de sus compañeros. Luego, el rubio es empalado por una de las raíces del árbol de manera brutal, mientras Camila observa todo desde una de las ramas en lo alto. Más tarde, los cuerpos se incendian y se convierten en cenizas. Al anochecer, Camila se recupera del ataque, mientras la pareja recibe a invitados desapercibidos de lo que ocurrió a la tarde. Luego, le abre la puerta a Ned, que se sorprende del increíble atractivo de Camila. Durante la reunión, la sigue con la mirada mientras sube a su habitación. Ned sube al baño y decide ir a ver cómo está Camila. La observa cambiarse el apósito y le pregunta si está bien. Ella termina la conversación mencionando que tiene todo bajo control. Ned piensa que este es el momento para hacer algún tipo de movimiento y le invita a salir. Camila gentilmente declina y quedan para verse en algún otro momento. Los invitados se van y la pareja se va a descansar. Phil intenta hacer dormir al bebé. Cuando de repente Camila aparece, toma al niño y lo hace dormir. Luego Phil se acuesta junto a su mujer. Acostado en su cama, Phil observa como la sombra de una mujer se proyecta en el techo de su habitación. Una mano femenina se desliza por su pierna y se mueve para besar a su mujer. Kate se pone encima de Phil y continúa la acción. Pronto se da cuenta de que no es su mujer con la que está teniendo un momento íntimo, pero con Camila. Ella la viola seguidamente y la acción produce que Phil se despierte abruptamente. A la mañana siguiente Phil se encuentra con Camila en la cocina que espera una reacción, pero solo tienen un momento incómodo. Al anochecer, Kate le lleva al bebé a Camila que se está preparando para una cita. Kate le pregunta si la puede acompañar, pero Camila señala de que se sabe cuidar sola. Más tarde, Ned aparece en la casa buscando a Camila. Al parecer, Ned quería llevarla a algún lado, pero Camila ha salido sola. Intercambia algunas palabras con Kate de que iba a llevarla al médico, pero Kate le dice que se iba a mirar unos escaparates en la ciudad. Que no ha salido hace mucho, que quizás si se da prisa, la alcanza. Sale a buscarla y la encuentra caminando en la ruta. Ella se mete bosque adentro y desaparece en la espesura. Él decide seguirla y ver hacia donde se dirige. La sigue por el sendero hasta que la ve llegar hasta un árbol gigante. Camila se desnuda y permanece así alrededor del árbol, mientras un grupo de lobos se mueve mientras ella descansa en las ramas del árbol. Se hace parte del árbol a la mirada asombrada de Ned. Más tarde, uno de los lobos descubre a Ned. Se altera y se larga del lugar a toda velocidad. Corre hasta su casa y se encierra para escaparse de los lobos. Inspecciona los alrededores y ve a los lobos que se le aproximan. Llama a la policía, pero no le creen. Asegura la casa, pero con las puertas de vidrio no tienen muchas chances. Llama a Phil y a Kate para advertirles de Camila, pero ambos están dormidos. Justo entonces, los lobos le rompen las puertas y entran al lugar. Prepara su rifle y se mueve por la casa sin llamar la atención. Llega a su living y se encuentra a Camila desnuda. Le dice que no debió seguirla. Ned se encierra en su sótano. Los lobos logran entrar y él se mantiene al cubierto con el arma lista. Pero antes de que pueda hacer algo, los lobos le aparecen por detrás y le desgarra en el cuello. No queda mucho de Ned después de eso. Los lobos se dan un festín con él. Más tarde, Camila borra la sangre y hace desaparecer el cuerpo de Ned. A la mañana siguiente, Phil se levanta y revisa los mensajes. Uno de ellos es de una mujer que se presenta que ha buscado su número en la agencia donde contrataron a Camila y le pide que la llame. Luego entra un mensaje de Ned, pero justo entonces Camila lo llama desde arriba por un asunto con el bebé y se distrae. Parece que el bebé tiene fiebre y Phil le dice que llama al pediatra. Va a ver a esta mujer y escucha lo que tiene para decir. Resulta ser la señora Sheridan. Le dice que Camila trabajó para ella, recomendada por la agencia de cuidado de niños, y que en ese entonces respondía a otro nombre, pero quizá todos falsos. Contrata un detective para averiguar dónde está su hijo y alertar a las familias que contrataron al servicio y sobre la secuestradora. Phil no puede creer que sea la misma mujer y la señora Sheridan se altera, y le advierte que puede tener en la casa a la misma persona que robó a su niña. Phil comienza a creer a la mujer cuando le pregunta alguna característica de esta persona y ella le dice que tiene un acento británico que coincide con el acento de Camila. Justo antes de que Phil empiece a descreer de las palabras de la mujer, el pequeño le dice que tiene una marca en el estómago y que eso la identifica. En su casa, Phil alterado busca a Camila y a su niño. Finalmente escucha el mensaje de Ned. No termina de creer lo que dice el mensaje y lo va a buscar a la casa. Lo busca por todos lados, pero no lo encuentra. Observa señales de alguna clase de pelea, pero no ve más indicios que esos. Corre a su casa a buscar a su chico que encuentra con Camila. Le recrimina de que haya salido sin avisar. Aparece Kate y pregunta que qué ocurre, y Phil le hace escuchar el mensaje que dejó Ned. Le dice que la quiere fuera de la casa lo antes posible. Phil hace el caso de que ha llamado a todas las referencias que tenía de ella, pero que nadie sabe a quién se refiere. Menciona que ha hablado con los Sheridan y que la han señalado como la raptora de su pequeño. Mientras esto pasa, Kate le dice a Phil que algo le pasa al niño. Lo llevan al médico y este le dice que el niño puede tener complicaciones. Lo ponen en una incubadora para que se recupere. Camila aparece y al parecer el niño mejora. Intenta llevarse al niño, pero Phil la detiene. Toman al pequeño y se largan del lugar. Llegan a la casa, pero tienen una manada de lobos esperando adentro. Quieren volver al auto, pero están rodeados por lobos, en todas direcciones. Se escapan, pero los lobos logran separarlos. Mientras Kate se esconde dentro de la casa, Phil escapa corriendo con el niño directo al corazón del bosque. Kate toma las llaves del auto y se encierra en él. Mientras tanto, Phil es acechado por Camila, que lo ha seguido al interior del bosque. Kate es acorralado por los lobos que rodean el auto. Arranca el auto y se larga del lugar. Mientras persigue a Phil, Camila manifiesta sus poderes. Kate busca a Phil mientras conduce por el bosque y la observa corriendo difícilmente de Camila. Sin darse cuenta, Phil llega hasta el árbol ancestral de Camila. Kate enviste a Camila contra el árbol y la deja fuera de comisión. Phil se da cuenta del destino de los otros niños que han sido secuestrados por Camila. A la mañana siguiente reportan todo a las autoridades. La policía no puede dar cuenta de la mujer que han mencionado y no han encontrado rastros, ni del árbol, ni nada de lo que han dicho. El teniente intenta tomarlas en serio y hace el caso de que parecen personas serias, pero lo que dice no tiene ningún sentido y no sabe cómo ayudarlos. El policía le pregunta sobre su próximo movimiento y Phil le responde que hacer las maletas y Phil vuelve resuelto a terminar el problema de raíz. Toma su cierre eléctrica y se dirige al lugar donde está ubicado el gran árbol, mientras Kate se queda cuidando al bebé. Mientras permanece con el niño siente algo raro. Va a investigar, pero no ve a nadie. Justo cuando piensa que está segura, observa a Camila completamente integrada al árbol. Kate se escapa, pero es seguida por Camila. De vuelta en el bosque, Phil se dispone a cortar el árbol. Justo antes de empezar, los tallados de los bebés secuestrados y absorbidos por el gran árbol comienzan a gritar y a llorar. El árbol le pega un golpe de sorpresa con una de sus ramas y lo saca de eje, pero no como para detenerlo. Mientras corta las ramas y su corteza, ríos de sangre se desprenden y bañan la cara de Phil. El árbol responde tirando el suelo a Phil y atrapando una de sus piernas con sus raíces. De vuelta en la casa, Camila arrincona a Kate en la habitación del niño, pero logra escapar. Los ataques de Phil al árbol parecen tener repercusiones en Camila. Cada corte en la corteza se manifiesta en el cuerpo de Camila y logra atrapar a Kate, que deja seguro al niño. Phil destruye más y más al árbol y Camila recibe este daño también, debilitándose más y más. Phil logra tirar abajo al árbol, lo que termina por detener a Camila. Mientras esta queda incapacitada, Kate la arroja por la ventana y Camila cae al vacío. La película termina con la pareja recuperándose de sus heridas, a la vista de un búho presente justo delante de ellos. La guardiana o The Guardian no es una película perfecta, pero tiene numerosos aspectos originales, difícilmente vistos en otras películas similares o del mismo género. Lobos con garras como dagas, un bosque denso y oscuro, y árboles ancestrales que reclaman sangre de inocentes. Tiene un primer acto que establece y define a los personajes, pero es algo lento en realidad. El segundo acto es donde la diversión realmente comienza. Se puede ver en él la verdadera naturaleza de Camila. Un algo así como un facsímil de persona manifestada por un ser ancestral e ignota. Es impresionante como Seagrow representa este aspecto. Ella en un comienzo es dulce y adorable, pero luego muestra su faceta siniestra y amenazante. Particularmente hay una escena donde unos violadores intentan abusarla y ella junto al árbol y unos lobos los destripan horriblemente. El desenlace es bastante asqueroso y sangriento. Camila volando por los aires y enviando lobos que se materializan del aire muestra su poder, que después de que le tiran un auto encima tiene la fuerza como para levantarse y continuar erguida. Dwyer Brown es un actor sólido, representando a un padre presente y preocupado por la seguridad de su hijo. Muy alerta y pendiente de lo que pasa y decidido al final a destruirla la amenaza que implica Camila y el árbol. La mujer, representada por Carrie Lowell, solo está ahí. La escena final donde se destruye el árbol con la motosierra fue genial, con mucha sangre. Y su correlato con los efectos en Camila. Donde se muestra finalmente que Camila es solo una copia de una persona producida por el poder del árbol. The Guardian es una película de terror subestimada, con una historia diferente que todavía maneja mantener una estética propia y única. Hey, si llegaron hasta acá déjenme decirles que gusten el clip, suscríbanse y activen la campana para notificaciones del próximo video. Hasta la próxima.